Saludos, mi nombre está Carlos Perdomo y es aquí está el programa Perspectiva, Agüe del lugar de Pastor Eusebio Petrona. Borsche Auto Parts and Repair Center está respaldada Perspectiva en la Canal 22, número de teléfono 585-4055, Couture Sorto de Servicio y Agüe del Servicio de Mecánico de Diesel. Sbarro Restaurante en Aeropuerto, La Cabana y La Hacienda, Sbarro Nunca está la Gabo Viaja, Cujámbara. Kentucky Fried Chicken, la onda nantín el lema, We do Chicken Right and its Finger Licking Good. Bright Bakery, na Piedra Plat, Pa' bo pan fresco y saludable turdía. Sea ta foy panadería na Piedra Plat, of den supermercado Bright Bakery, semper ta' bo pan preferi. Y no está conversando tocando abuso nam. Dispa donar un repaso, no está papeada algún vieja de abuso sexual. Pero no solamente tiene problemas de abuso sexual, tiene abuso verbal, abuso emocional o psicológico, tiene abuso físico también. Tiene todo suerte de abuso. Y un vieja más, también quiero remarcar, que el problema de abuso y conducta abusivo está más popular, lamentablemente, de lo que no está pensado. Algún vieja no está espantada ahora que tiene un caso de abuso sexual. Y ese no está bueno. Sin embargo, tiene gente que no está viva, una vida normal o aparente normal, y no tiene un conducta abusivo. La que nos papea algo tocando asunto de abuso físico. No se ha mencionado que va tocando abuso verbal, emocional. Ahora, la que nos papea algo tocando abuso físico. Abusador físico, por supuesto, está sintiendo placer, ahora que usted ha castigado a otra persona. La manera más mencionada es que está un vicio conductual. La manera que uno tiene un vicio, sea para la cigarrilla o para el vicio de alcohol o droga o cualquier otro sorto de vicio, también tiene un vicio conductual, en el caso de aquí de abuso físico. La persona que está abuso físicamente, para mí, tiene un cierto problema psicológico, la que nos pasa así. La persona que está sintiendo placer, ahora que está castigado a otra, tratando de una cierta manera de sadismo, a cierto nivel, un sadismo. La persona que está castigada suavemente, después, es por vida más peligrosa. Inclusive, llega a tener muertos, el crimen, el matamiento. La persona que está teniendo cuidado, no está maltratando a objetos físicos. El frigider, está sufrir un hobby, ahora quiere golpear, maltratar a su esposa físicamente, entonces, está atacando el frigider o cualquier otro objeto, está quebrada yo o cualquier otro asunto. Después, está va de parte físico. El problema, aquí, está con... Ahora, cuando no está disparado, cuando no está haciendo daño, y con su familia, quiere lagar sus ojos, por motivos de su conducta. Tiene un momento que usted dice, que me está abandonando la conducta aquí, sobre, perdón, a mí que está diferente, y es por comportarse un mes, bueno, para un simán, dos simán, tres simán, más, está bien back, de su conducta negativa, para sobre, ese está un vicio. La persona que tiene que estar de un trato especial, en el sentido familiar, en el sentido profesional, y también en el sentido espiritual. Esa es que está una mal noticia, para que usted está viva con gente maltratador físico, para sobre, ese está un vicio. No está agradecido, sino está contento, por motivos de su sociedad del mundo, de diferentes lugares del mundo, no está más atento, tocante el asunto aquí, para sobre, tiene demasiada gente, de mujeres que usted sufre, y que usted muere, por motivos de maltrato físico, hasta hasta asesinato. Está pensado que no está tan cuidadoso, de que nos conducta, el hombre viaja, el asunto aquí está bien, por que nos ayudan, si nos acordó abusar, ahora cuando estaba tan chiquito, nos está tomando una venganza, y no es que está abusivo, con nuestra familia también, y eso no está algo de Dios. Baby, te avisa que el Espíritu Santo, ahora cuando está recibido a Cristo, en nuestro corazón, Espíritu Santo, también denos vida, y está cámbianos, y está dieronos paz, tranquilidad, control, y está un fruto del Espíritu Santo, o fue un resultado del Espíritu Santo, denos vida. Háganos entregarnos vida a Cristo, háganos estar sinceros, y háganos aminarnos corazón, y riparar, quito arrobes de mi vida, y así no nos meter, comienza un vida nuevo, y si no tiene un vida nuevo, nos está feliz, y nos familia también. Mi nombre está Carlos Perdomo, y es aquí está el programa Perspectiva.